Alégrate joven en los días de tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Devoción matutina para jóvenes, una conexión con el cielo que nos permite relacionarnos con nuestro Creador. En la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut para el Mundo. La Devoción Matutina para jóvenes Engano, quiten los obstáculos. J.A. Sidor Baxter escribió en su libro Awaken My Heart. ¿Cuál es la diferencia entre un obstáculo y una oportunidad? Nuestra actitud. Toda oportunidad encierra una dificultad y toda dificultad encierra una oportunidad. ¿Será cierto? Mientras leían los anuncios del periódico, un joven creyó haber encontrado el trabajo de sus sueños. Cuando llamó para solicitar el puesto, le informaron de que tenía que presentarse en la oficina a las 10 de la mañana para ser entrevistado. Al día siguiente, aunque salió bien temprano de su casa, nueve candidatos llegaron antes que él a la oficina. Con cierta decepción, anotó su nombre en la lista y comenzó a fijarse en todos los presentes. Tras un momento de atenta observación, determinó que los demás candidatos eran más competentes que él y supuso que no había posibilidades de que él consiguiera el trabajo. Sin embargo, en lugar de rendirse, decidió aprovechar la oportunidad que tenía por delante. Escribió una nota y le dijo a la secretaria que era urgente que el jefe la leyera en ese preciso instante. La nota decía Estimado señor, yo soy el joven que está en el décimo lugar de la fila. Por favor, no tome ninguna decisión antes de verme. Cuando el jefe leyó la nota, admirado por semejante actitud, decidió contratarlo. Es innegable que en nuestra ruta hacia el crecimiento personal, las dificultades y las oportunidades parecen ser dos caras de la misma moneda. ¿Te acuerdas de Zaqueo? La Biblia dice que quería tener la oportunidad de ver a Jesús, pero había un problema. La multitud se lo impedía, pues era de baja estatura. Él no podía cambiar su tamaño y tampoco podía quitar de en medio a la multitud. Pero sí podía determinar qué actitud tomaría frente a los obstáculos que le impedían aprovechar la oportunidad de ver al maestro. Si de verdad quería ver al Señor, Zaqueo tenía que manejar creativamente su dificultad. ¿Y qué hizo? Se subió a un árbol y desde allí pudo lograr su objetivo. De hecho, no solo vio a Jesús, sino que Jesús se hospedó esa noche en su casa. Las dificultades son oportunidades que te ayudarán a seguir desarrollando la mejor versión de ti mismo. Por eso, sigue el ejemplo de Zaqueo y vence tus obstáculos. Querido amigo, hoy es un buen día para comenzar. Sé vencedor esta mañana. Por eso, te invito a compartir este devocional con el hashtag Vence tus obstáculos y oportunidades. Y antes de irnos, mandamos saludos de cumpleaños tan rápidamente a un ramillete de jóvenes que hoy recibe esa bendición. Me refiero a Judy Caterine Ariza que se encuentra en Bogotá, Colombia y recibe los saludos de parte de sus padres Pedro y Cristel. Así también, Karen Noreña Castro recibe los saludos de parte de su querida madre Gloria. Saludamos desde aquí a Isaías Jaramillo, que también cumpleaños. A nuestro querido amigo Mario Alberto Luna Acuña, que se encuentra en Guadalajara, México recibe los saludos de parte de su esposa y también de sus hijos. Y por último, saludamos a Betania Ailin Soto. Ella recibe los saludos de su querido padre y le desea lo mejor. A cada uno de ustedes un feliz, feliz, feliz cumpleaños. Y que Dios siga bendiciendo sus vidas como lo ha hecho hasta ahora. Reciban un abrazo de parte mía y miles de bendiciones. Y a todos mis amigos, gracias por estar ahí todos los días. Gracias por compartir estos devocionales también. Sigamos realizando esta tarea hasta que Cristo venga por segunda vez. Nos vemos. Devoción Matutina para Jóvenes, con Daniel Ramos. Hasta la próxima. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com. ¡Te esperamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!